Hay arociense para muchísimo tiempo más, sí. La verdad es que cuando Meme nos dejó, todos nos planteamos qué íbamos a hacer y fue una conversación en familia de decir que para Meme era la vida. Entonces nosotros le arribamos el hombro y vamos a seguir con eso. Le inició el abuelo y hasta aquí. Estamos súper contentos, la verdad es que nosotros esperábamos que viniera gente pero no la cantidad de gente que estamos viendo. La cantidad de gente que ha venido de afuera, gente que ha parado en la fábrica y que nos ha dicho que nos vemos en la tele, escuchamos. Bueno, es más que un enorme orgullo. Estamos todos muy emocionados. Hoy conseguimos juntar a toda la familia. Y hacerle un homenaje a lo que es la familia, un homenaje a la tradición, un homenaje a respetar el trabajo que inició mi abuelo y que nosotros hemos querido conservar igual sin tratar de acelerarlo sino, como se ve en el video, seguir trabajando mano a mano, haciendo todo de forma cuidadosa, dedicándole mucho cariño y mucho tiempo y como habrán escuchado, la verdad es que las palabras de Meme nos hicieron llorar a todos otra vez en nuestra familia. Orgulloso por hoy estar presente en esta primera fiesta del Pastor Santafesino, 100% aerosense, pero orgulloso por esta fábrica, por esta industria, por los responsables que son ellos, los que en algún momento, como lo decía recién, hubo una persona, un ser humano llamado Pablo Acerri que tuvo la grandeza y la visión de crear este producto tan rico y que ha conquistado tantos corazones a nivel provincial, nacional, por afuera también porque su dulzura litoraleña, hecha con todo el corazón, a mano, manualmente, como en esos viejos tiempos, le ponen todos los días, que hoy sus hijas, sus nietas, llevando este producto, siguiendo esa familia tradicional que hace a que hoy podamos hacer este evento y hacerle este reconocimiento a esta gran gente, a esta gran familia. Es la primera fiesta del Alpajor Alocense, declarada de interés público, ya se va a decir en momentos, por el Senado de la provincia. Seguramente muy bien, muy bien, somos un pueblo chico y creo que hay unos cuantos pueblos en la plaza hoy sumados, hay gente de todos lados, así que es maravilloso, feliz. La verdad que no sé cómo explicarte la alegría que tenemos. Agradecido a la Dirección de Turismo de la provincia que nos estuvieron acompañando, con toda la predisposición y, bueno, en conjunto nuestro trabajo desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, ya hace puntualmente tres meses, tres meses que estoy a cargo de esta área y en conjunto, en conjunto con la Comuna de Arocena, que cuando se pensó todo esto, que ya viene de hace mucho tiempo, dijimos no hay ninguna posibilidad que esto siga esperando. Así que acá estamos, esto es un antes y un después para nuestro pueblo, para el corredor de la provincia, que es el corredor de la Ruta 11, y un antes y un después para una pequeña comunidad como es esta, cultural y turísticamente, así que allá vamos a trabajar en conjunto.